Entonces, yo observaba, observo a veces cómo estamos manifestando a medio gas porque tenemos creencias limitantes y nos identificamos con el ego y pensamos que somos carentes y cómo tenemos creencias que nos limitan a la hora de, yo lo veo muy obviamente, por ejemplo, a la hora de manifestar dinero, ¿no? Entonces, yo esta semana hablaba con un amigo que me decía él, no, claro, es que para que haya ricos tiene que haber pobres porque el dinero es una cantidad limitada y entonces si hay gente rica se están quedando con el dinero que les corresponde a otros y están obligando y forzando a otros a ser pobres, ¿no? Y yo lo escuchaba y me llevaba las manos a la cabeza porque decía, guau, pedazo de creencia limitante. Si yo tengo dinero, se lo estoy quitando a otro. Y él estaba convencido, ¿no? Absolutamente convencido que la gente que tiene dinero es porque se lo están quitando a otros, porque lo están acumulando y se lo están quitando a otros. Claro, desde esa mentalidad es imposible que tú manifiestes abundancia porque tú tienes asociado tener dinero con quitárselo a otros. O sea, si tienes dinero es que robas o haces algo malo. Tienes asociado el dinero con algo negativo. Entonces, aunque tú eres el océano, estás operando con esa creencia de siempre que sea algo limitado y carente, siempre que sea algo constriñido, es ego. Porque nosotros somos absolutamente ilimitados. Nuestro ser esencial, nuestro ser divino es infinito. Entonces, siempre que yo me identifico con, según él, hay una cantidad determinada de dinero en el mundo, regulada. Además de lo, claro, luego con el conocimiento mundano, como hay tanto conocimiento en redes y tantos vídeos de conspiranoias y depende de lo que quieras consumir, te comen la cabeza. Y no, es que hay una cantidad de dinero X que es la que determina el Banco Mundial. Entonces, si hay gente que tiene tanto dinero, los demás no les queda más remedio que ser pobres porque el dinero ya está cogido. Claro, yo me llevaba las manos a la cabeza porque no es cierto. El dinero es ilimitado, la abundancia es ilimitada y tú puedes tener lo que tú decidas tener. Pero si tú tienes asociada una idea de dolor o de que tú estás haciendo algo malo con el dinero, como, bueno, nuestra educación, la educación que tuvimos, la educación católica, antes entra un camello por un ojo de una aguja que un rico al reino de los cielos. Bueno, pues es devastador, ¿no? Nos enseñaron que tener dinero era malo y que no te ibas al cielo. Si eras rico, te condenabas, ibas al infierno, ¿no? Sin embargo, los protestantes, Lutero, cuando hizo la reforma protestante, cambió esa creencia. Entonces, ellos creen que si yo tengo dinero, estoy más cerca de Dios. Dios me bendice con dinero. Por eso los pueblos protestantes son pueblos económicamente más desarrollados que los pueblos católicos, porque tienen la creencia de que si tengo dinero, Dios me está bendiciendo con ese dinero. Bueno, pues en este punto me gustaría que nos conectáramos todos. Me gusta mucho más cómo lo plantean los protestantes, ¿no? Nosotros somos ilimitados, la abundancia natural es nuestro estado, Dios no quiere que estemos limitados en nada. Si tenemos abundancia es porque Dios nos bendice. De modo que nos abrimos a manifestar ese deseo y cualquier creencia que tengamos de dolor negativa respecto al dinero, la soltamos. Tener dinero, nada es bueno ni malo, todos los eventos son neutros, pero experimentarnos como infinitos e ilimitados es parte de nuestra naturaleza divina. El plan de Dios es que nos experimentemos en abundancia, en todas las áreas, ¿vale? Otro ejemplo de esto que observé, y luego voy a las relaciones, pero vamos a terminar con el dinero. Un día yo pasaba por Madrid con otro amigo y pasábamos por delante del Palacio de Liria. El Palacio de Liria es el palacio de la Duquesa de Alba. Bueno, es un palacio que hay en el centro de Madrid, muy bonito, de uno de los nobles de España, de tal, ¿no? Y entonces era un palacio. Entonces yo se lo enseñaba, porque se podía ver perfectamente a través de la verja, se podía ver el palacio. Y le decía, guau, mira, o sea, a mí me llamaba la atención, me parecía súper bello ver un palacio, además allí en el centro de Madrid. Y yo, mira, mira el palacio. Y él miraba y le dolía, ¿no? Y me decía, no, ¿para qué voy a ver esto? O sea, no lo quería ver, no lo quería mirar, le provocaba dolor, y efectivamente es una persona que tiene muchos problemas con el dinero que vive en una autocaravana. Cuando nosotros sentimos rechazo hacia los ricos, o sentimos rechazo hacia las casas grandes, o sentimos rechazo hacia un palacio, estamos decretando escasez. Cuando nosotros nos sentimos atraídos por una casa grande, una casa con piscina, o nos sentimos envidia, nos sentimos dolor, nos abrimos a vivir eso desde la admiración y el deseo, estamos decretando abundancia para nuestras vidas. Vale, vale. Esto para mí era muy claro, esto lo tenía yo muy claro, pero cuando entrábamos en el tema de las relaciones, ya no lo tenía tan claro. Y me di cuenta, extrapolando este aprendizaje a las relaciones. Porque yo, por ejemplo, cuando veía una película romántica, como yo tenía un tema potente con las relaciones, cuando veía una película romántica, era como, ah, qué ñoño, ah, no me gustaba. Era como que me generaba rechazo de, ah, no sé qué, vaya cursi. Entonces, estoy haciendo lo mismo que mi amigo con el palacio. Si yo veo una relación romántica en una película, sí, pastel, efectivamente, no es nada profundo, pero, y yo lo rechazo y digo, ay, qué ñoño, qué cursi, qué pastel, no me gusta. Estoy diciéndole al universo que no quiero una relación bella, una relación placentera. O sea, estoy, si yo siento dolor cuando veo otras parejas que a mí me pasaba, o sea, la famosa envidia, que no nos vamos a machacar, ¿eh? O sea, estamos aprendiendo, somos humanos, estamos en tercera dimensión. Y esto no es para sentirse culpable ni para nada. Esto es para aprender a manifestar abundancia en todos los planos. Que nadie se autofustigue, ¿no? Entonces, yo lo veía muy claro en el dinero, pero en las relaciones yo hacía exactamente lo mismo. Me ponían nerviosa las películas románticas. Cuando veía a una pareja compartiendo en el Instagram su felicidad, le daba a dejar de seguir o no sé cómo hacía para no ver las publicaciones. Me generaba, me rechinaba. Las parejas aparentemente felices, que luego ya igual no son tan felices, pero da igual. Era incapaz de celebrar el amor de otros y rechazaba esa idea porque me producía dolor. Porque yo tenía tanto dolor vinculado a las relaciones que ver una pareja feliz me producía dolor. Ese dolor me está haciendo vibrar en la escasez relacional, ¿vale? Quiero que lo observemos. Y no pasa nada. Es humano. Probablemente hemos vivido mucho dolor en vidas pasadas asociado a las relaciones. Entonces, una parte de nosotros no se siente digna a manifestar eso. Y entonces, como no me siento digno, es inconsciente, lo rechazo en otro. Y me parece... Y además, y sí es cierto que hay mucho postureo, mucho aparentar ser felices cuando en realidad no lo somos. Pero eso es el problema de ellos. El problema nuestro es cuando yo veo eso, si lo rechazo, si me genera dolor, si me genera frustración, hay algo en mí no sanado. Entonces, estoy manifestando desde ese dolor, estoy manifestando escasez relacional. ¿Qué puedo hacer para manifestar la abundancia relacional? ¿Qué puedo hacer? Pues pedir ayuda, entregar ese sentimiento de envidia o de frustración, entregárselo a la expiación. La expiación es como si dijéramos la limpieza, la sanación. Entregárselo a Dios. O sea, no te falta ni que le pongáis el nombre de expiación. Si lo entregamos a Dios, Padre, ayúdame a sanar este miedo. Ayúdame a sanar este dolor. Quiero ser capaz de alegrarme cuando veo otras parejas felices. Quiero sentirme en paz con que la gente tenga un amor romántico en plenitud. Quiero poder verlo y que no me duela. Y entonces, poco a poco, con esa pidiendo ayuda, entregándolo, enfrentándonos a verlo y a sentirnos, poco a poco lo vamos sanando. Porque si no, nuestro deseo, que estamos creando la realidad en base a nuestros deseos, y nuestro primer deseo tiene que ser Dios. Entonces, a partir de ahí, en rendición, todos los demás deseos van a estar alineados. Pero, si nuestro deseo está, yo deseo tener una pareja, pero al mismo tiempo tengo esa idea vinculada al dolor, nunca voy a generar una relación sana. Es como cuando mi amigo miraba al palacio y le dolía, no, no, no lo quiero ver, y acaba viviendo en una autocaravana, en una roulotte, porque no consigue manifestar abundancia. Normal, porque tiene mucho dolor asociado a la idea de la riqueza económica. Entonces, manifiesta escasez. Pues, tanto, yo no sé si lo identificáis en el tema del dinero en vosotros, o lo identificáis en el tema de la pareja, me da igual, tanto si es en un lado como en el otro. Vamos a abrazarlo, eso nos viene de dolores de vidas pasadas o de esta vida. Vamos a amarnos con nuestra herida, pero vamos a ser conscientes de que tenemos una herida y vamos a entregarla para poder sanarla, porque desde esa vibración en la que yo piense en las relaciones, voy a manifestar mis relaciones. Al final, cuando tenemos envidia, que es un sentimiento súper humano y súper normal, ¿vale? Pero cuando tenemos envidia, al único que estamos haciendo daño es a nosotros mismos, porque estamos creando desde ese dolor. Y entonces vamos poco a poco observándolo y vamos poco a poco sanándolo. Yo me acuerdo cuando yo empecé a observar eso en mí, que me metía en páginas de conocidos, de parejas felices, y empezaba a mirarlos, y al principio me removía, me costaba mirarlo. Pero poco a poco me fui enfrentando a ese miedo y poco a poco lo fui sanando. Tenemos que tener, y todavía no lo he sanado al 100%, si soy honesta, pero sí es cierto que ya no tengo esa frustración que tenía cuando veo parejas felices. Y ya puedo ver películas románticas sin cabrearme. Entonces vamos poco a poco a dar pasitos hacia esa completitud, hacia esa abundancia, a ese ser infinito que somos en realidad. Y la mente racional no nos va a llevar a ningún sitio, la mente racional no sabe resolverlo. Pero vamos dando paso a Dios, vamos deseando a Dios, deseando la rendición, deseando que Dios entre en nosotros. Entonces, a medida que va entrando Dios, comenzamos a disolver el ego, entonces empezamos a darnos cuenta de estas cosas, y entonces empezamos a manifestar la abundancia en todas las áreas. Repito, todas las relaciones son un reflejo de nuestra relación con Dios. La principal relación que tenemos que sanar es la relación con Dios. Vosotros, si no tuvierais una relación con Dios, no estaríais aquí hoy, porque evidentemente una persona que no cree en Dios, una persona que no ha deseado nunca a Dios, no se apunta a un curso de espiritualidad. Entonces, vosotros estáis por el buen camino, estáis deseando a Dios, estáis abriéndoos a la rendición, estáis abriéndoos al deseo de ser uno con Dios, y eso da pie a que todos los demás deseos sean inspirados y a que podamos manifestar abundancia en todas las áreas. ¡Ojo! Esto no significa que como me estoy rindiendo, mi vida vaya a ser perfecta. No, para nada. Cuando le decimos, adiós, limpia el sótano, eso quiere decir que tenemos miedos, y tenemos traumas, y tenemos historias que necesitamos cruzar y que necesitamos atravesar para sanarnos. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué puede ser? Hoy me preguntaba Brenda en el chat, por cierto, Brenda, te felicito, grandes preguntas, se ve que te has leído la lección, me encanta ese grado de implicación con el texto, de verdad, ojalá todos me hicierais ese tipo de preguntas, me encantó. Pero bueno, volviendo al tema, me preguntó quién era JM. JM es el canalizador del libro de la Vía del Corazón, y es un tío muy interesante, ¿no? Bueno, pues JM, después de canalizar los libros, a medida que vamos avanzando en el proceso de rendición y le damos permiso a Dios, padre, deja limpio el sótano, padre, haz con mi vida lo que sea para que me sane y para que pueda volver a casa, vivimos miedos más heavy, vivimos miedos más grandes, porque los tenemos en nuestro inconsciente y necesitamos vivirlos para sanarlos. Bueno, él fue traicionado, fundó una fundación para difundir los libros, para difundir su obra, para difundir las canalizaciones, con sus amigos conocidos, y resulta que sus amigos conocidos se quedaron con el contenido de los libros y empezaron a difundirlo por su cuenta sin su autorización, ¿no? Esto es un poco como lo que le pasó a Steve Jobs, que fundó Apple, Apple, y lo echaron. Sus propios compañeros de la empresa que él había fundado lo echaron, ¿no? Pues digamos que a medida que vamos evolucionando en la consciencia, como estamos preparados para abrazar más cosas, para amar de una forma más extensiva, para, digamos, llegar más lejos con nuestro amor, la vida nos presenta retos cada vez y desafíos cada vez más difíciles, porque eso hace que extendamos, ensanchemos nuestra capacidad de amar y nos liberemos, porque yo vivo condicionado por miedo a que me echen de mi empresa y entonces me echan y eso me hace mucho más libre. Luego vuelvo a fundar, no fundo una, fundo otras tres y me convierto en alguien súper exitoso porque ya no tengo esos condicionamientos. Yo vivía inconscientemente, contraído con el miedo, pensando no voy a hacer esto, no voy a decir esto, no voy a hacer que se enfaden conmigo, no voy a hacer que me echen de la empresa y cuando cruzo ese miedo, ya no tengo ese, entonces ya no tengo toda esa contracción de ideas temerosas inconscientes para asegurar mi supervivencia y me vuelvo mucho más libre. Si alguien no entiende esto, que levante la mano, por favor, que esto es importante entenderlo. Entonces, a medida que nos rendimos, estamos preparados para atravesar más miedos. Hay un, en la lección, nos dice, nos dice literalmente, Jesús, que él eligió esa experiencia, la experiencia de la crucifixión, que fue el punto álgido de su experiencia para verse desafiado por los acontecimientos del espacio y del tiempo. Entonces, digamos que Jesús, para iluminarse, como todavía tenía miedo al rechazo, todavía tenía miedo a que lo vilipendiasen, todavía tenía miedo a que lo asesinase, tenía determinados miedos, entonces se enfrentó a todos esos miedos, a todo aquello que todavía le condicionaba con la experiencia de la crucifixión y fue capaz de amar en ese contexto, fue capaz de amar al que le estaba clavando en la cruz, eso lo cuenta más adelante en el libro que le miró con amor cuando le estaba clavando los clavos en la mano y que con esa mirada suya de mirarle con amor, el otro era un soldado, un peón, y empezó a cuestionar la autoridad y nunca más volvió a cumplir órdenes a ciegas de nadie, tal y como había hecho con Jesús. Bueno, digamos que Jesús fue capaz de amar en ese escenario y entonces trascendió el mundo, trascendió la tercera dimensión, culminó su experiencia en esta dimensión porque ya los acontecimientos del 3D ya no tenían ningún poder sobre él, ya no había nada en este mundo que le diese miedo y ya no había... Entonces, el momento en el que tú aprendes a amarlo todo, amarlos a todos y a todo, te iluminas y trasciendes este plano y pasas a planos superiores. Nosotros estamos todavía... Todavía hay cosas que nos condicionan, todavía hay cosas que nos dan miedo, pero estamos ya acabando nuestro proceso en el 3D porque si no, no tendríamos acceso a estas enseñanzas. Entonces, por eso estamos en un proceso de rendición y por eso la vida puede plantearnos determinados escenarios retadores para que podamos abrazarlos, amarlos, trascenderlos y volverlos más libres. Recordamos que todos los eventos son neutros y que desde el momento en el que te rindes, todos los eventos son elegidos por tu creador para ti, para tu evolución, para tu desarrollo y para tu iluminación. Es decir, tenemos que dejar de juzgar las cosas como bueno o malo y aprender a vivirlas desde la confianza perfecta de que son eventos diseñados por Dios para nuestro crecimiento, para nuestro desarrollo y para nuestra evolución. Entonces, a JM le traicionaron sus propios amigos. Oye, qué faena que tú canalizas unos libros, los compartes con tu gente, tienes muchísima ilusión en dar a conocer esos textos sagrados porque has canalizado una sabiduría, ¡guau! Y montan una fundación, Shantichristo Foundation, sin ti y se dedican a publicarlos sin ti, tus propios textos canalizados por ti. Bueno, pues es heavy, pero gracias a eso él habla muchísimo de la traición en cuanto a que lo estás creando tú y en cuanto al proceso de perdón y habla mucho de cómo trascender eso y te enseña que eso todavía le condicionaba y que esa experiencia le hizo mucho más libre y le ayudó a amar en escenarios hostiles donde él todavía no amaba. Ahí estamos todos. La vida nos lleva al límite porque la vida nos lleva allí donde no tenemos paz y cada vez nos hacemos más grandes, más inmensos en cuanto a que cada vez somos más capaces de amar como un ejemplo. Cuando éramos pequeños te decían en el colegio te insultaban y era un drama, te ponías a llorar. Ahora te insulta alguien y te da la risa, ¿no? Bueno, pues esto es lo mismo. A medida que vamos viviendo escenarios cada vez más hostiles desde el punto de vista mundano, que porque son necesarios, son eventos neutros, digamos que vamos desarrollando más capacidad de amar y vamos siendo más y más libres. Vale, enlazando con lo de mi amigo, que me decía que si los ricos tienen dinero, me decía él, es que entonces si los ricos tienen dinero, los pobres no pueden tener, porque hay una cantidad X de dinero, una cantidad limitada, determinada, y entonces si ellos tienen dinero, los pobres no lo pueden tener. Bueno, esto es una creencia limitante, por supuesto mi amigo tiene un problema con el dinero y esto no es cierto, ¿no? Pero, entonces yo le contesté, le dijo, oye, yo tengo un curso de abundancia en mi web, ¿por qué no te lo haces? Porque te va a venir muy bien. Y yo le dije, te regalo las contraseñas, pero luego, según lo estaba haciendo, me di cuenta que yo no le estaba amando. Porque para amar a alguien hay que aceptarlo, o sea, en el momento en el que nos ponemos a tratar de cambiar a alguien, no le estamos amando. En el momento, o sea, yo el mensaje que le estoy dando es, tú no estás bien, tienes que hacerte un curso para estar bien, porque estás equivocado, porque tienes una mente, que sí, que tiene una mente carente, vibra en la escasez, ok, pero si yo me pongo a decirle, tienes que hacerte mi curso, no le estoy amando, le estoy intentando cambiar, ¿no? Y me di cuenta que me pasaba, hace mucho que no me pasa, pero que me pasaba muchas veces que con, probablemente por deformación profesional, o probablemente nos pasa a las personas que estamos metidos en estos temas, las personas que hacemos cursos, las personas que estamos leyendo libros, que estamos siempre tratando de mejorar, que no nos damos cuenta, pero nos ponemos a tratar de mejorar el que tenemos enfrente. Y no lo estamos respetando, no lo estamos amando, porque el amor lleva implícita la aceptación del otro. O sea, tú para amar a alguien tienes que aceptarlo tal y como es, esa es la única forma de amarlo. Y luego, si él te pide ayuda y si él te dice, si él identifica, oye, mira, yo creo que tengo un problema con el dinero, tú me puedes ayudar. Ahí sí, ahí sí, ahí sí, pero ponerte a decirle a alguien, oye, tienes un problema con el dinero, yo creo que te vendría bien hacer un curso, es súper anti-amoroso. Es terrible, es decirle a alguien, oye, tú eres defectuoso, tienes que cambiar. Y eso es, entonces, yo me di cuenta de que se juntan dos cosas aquí, ¿no? Lo que hablábamos el otro día del conformismo relacional, de que a veces nos conformamos con relaciones que no nos llenan y no manifestamos personas en nuestra vibración porque todavía tenemos miedo, todavía tenemos miedo a la soledad, todavía a veces nos quedamos en sitios o con gente que no nos llena, pero mejor esto que nada, más vale pájaro humano que ciento volando, nos soltamos, tenemos miedo a soltar, entonces nos quedamos ahí con cierto conformismo y luego inconscientemente, como esa gente no nos llena y no nos sigue, nos ponemos a cambiarlos, nos ponemos a decirle que se haga un curso o que se lea un libro o a decirle lo que tiene que hacer, entonces, claro, ahí no estamos amándonos, lo bonito del amor, lo más importante para amar a alguien es transmitirle que tal y como está, todo está bien con él y todo es perfecto y entender que cada alma está viviendo su proceso evolutivo, cada alma va a su ritmo y igual yo puedo identificar que eso es una creencia limitante respecto al dinero porque he vivido, no lo sé, ciento cincuenta vidas más que él, no lo sé, probablemente sea un alma más joven, entonces, no estoy respetando sus procesos de aprendizaje, no estoy respetando su libertad de que él decida cuándo quiere aprender eso o cómo o en qué contexto y tenemos que ser muy respetuosos, nosotros somos almas muy evolucionadas, que nos estamos encontrando con dificultades, comillas, aprendizajes en la vida para aprender a amarlo todo, con retos, con desafíos, estamos evolucionando, pero, como somos muy evolucionados, pero al mismo tiempo hemos vivido mucho sufrimiento porque hemos vivido episodios que para otras almas serían muy cruentos, tenemos tendencia a conformarnos, no nos damos cuenta pero cuando nos conformamos inconscientemente nos ponemos a cambiar al otro porque vamos por delante, entonces, no le estamos amando, yo me di cuenta de las ocasiones, bueno, esta semana me ha pasado y le pedí perdón, le dije, perdóname, no soy nadie para recomendarte un curso, esto es una tontería y lo tengo que dejar, seguir pensando como piensa porque está perfecto que piense de ese modo, es su estado de conciencia y la pregunta que me tengo que hacer es, ¿yo puedo seguir manteniendo la relación con esta persona en términos de igualdad? Yo en este caso con este chico creo que sí porque es otro chico que lo compensa por otro montón de cosas que tiene que es maravilloso en otros aspectos, pero muchas veces la respuesta es, como no me puedo relacionar desde la igualdad, si no hay igualdad no hay amor, y como inconscientemente me pongo a salvarle, me pongo a protegerle, me pongo a solucionarle la vida, me pongo a darle consejos, no le estoy amando porque si le salvo no permito que él se desarrolle, si le doy consejos no lo estoy aceptando tal y como es y lo estoy cambiando, si me pongo a decirle lo que tiene que hacer no permito que él crezca, o sea, al final, entonces que pongamos mucha atención en, porque cuando generamos este tipo de relaciones en las que no amamos realmente al otro, al final, eso le genera una frustración, o sea, por eso les genera esa frustración y por eso luego nos tratan mal, ¿vale? Entonces pongamos atención en esto que el amor lleva implícita la aceptación y siempre que nos ponemos a cambiar a otro no le estamos respetando y esto es algo que nos pasa a los, nosotros estamos en rendición, esto es ya un nivel de evolución importante, estamos ya, digamos que saliendo del 3D porque el momento en el que estás en rendición empiezas a volver a la unión, a resolver el ego y entonces poco a poco vas trascendiendo este plano, ¿no? Entonces tenemos que tener cuidado porque no todo el mundo está ahí y no es amoroso ni respetuoso que vayamos contándole a la gente lo que sabemos ni dándole consejos ni tratando de cambiarlos, ¿no? Y luego, bueno, o sea, también es importante y esto lo hablamos el otro día que no aceptemos en las relaciones medias tintas, bueno, yo creo que esto no hace falta reincidir sobre ello porque ya el otro día os hablé de que cuando nuestro corazón nos dice que ahí no es, por supuesto no aceptar a alguien que no está plenamente implicado con nosotros, alguien que está casado ni de coña que tiene otra relación, o sea, ese tipo de cosas ya estamos en un punto evolutivo que tenemos que tener la fuerza de la voluntad que si alguien no está implicado al 100% con nosotros ahí no entramos y si estamos dentro de una relación con alguien que no está implicado os veo a todos ya saliendo, o sea, ahí sí que tenemos que tener la fuerza de la voluntad de desconectar porque eso es toxicidad pura y dura y ahí tenemos que ser muy honestos con nosotros mismos escuchar a nuestro corazón escuchar las señales y fuera, out, ahí no, ¿no? Y luego son las dos cosas luego puede haber casos en los que la gente esté implicada con nosotros pero tengamos claro que nos estamos conformando porque es un alma mucho más básica de esto estoy hablando hoy no le estamos amando cuando le estamos salvando no le estamos amando cuando le estamos dando consejos de modo que por favor salimos de ese tipo de relaciones porque no es sano ni para mí ni para el otro también es tóxico esto nos tiene que quedar muy claro si queremos manifestar la abundancia relacional no podemos quedarnos en ese tipo de relaciones porque al universo le hay que decir muy claro no a lo que no quiero para manifestar lo que realmente quiero la vida nos está pidiendo que manifestemos relaciones y que manifestemos trabajos abundantes pero para poder dar ese paso a manifestar la abundancia tenemos que confiar esto es básico confiar y esto sí que no te lo puede enseñar nadie porque ¿y cómo aprendo a confiar? yo no lo sé yo solo sé que cuanto más confías más plena es tu vida porque vas soltando las medias tintas los trabajos donde no eres vas soltando todo el lastre y aprender a confiar en la vida es esencial pero eso es una decisión de cada uno eso es algo que no se puede enseñar que no se puede transmitir no hay una herramienta para confiar eso es una decisión personal de cada uno abrirse a confiar y yo os digo sí mi testimonio podemos confiar podemos abrirnos a confiar en realidad cuando confiamos es todo más fácil todo fluye y todo se da de una forma natural pero tenemos que abrirnos a confiar en lo invisible la rendición es un proceso de confianza entonces al final nosotros sentimos un vacío y pensamos que la pareja va a llenar ese vacío pero cuando la vida nos está pidiendo que nos rindamos porque estamos ya en proceso de rendición porque estamos ya hemos vivido muchas existencias hemos vivido muchas vidas y ya es el momento de que Dios opere a través de nosotros a nosotros lo único que nos hace felices es amar es lo único que nos hace felices y el amor viene de Dios el amor es Dios a través de nosotros entonces nosotros pensamos que si tengo una pareja voy a estar bien pero tú cuando vas a estar bien es cuando amas y para poder amar tienes que expresar a Dios y tú cuando amas estás bien porque cuando amas te abres a amar a quien sea no necesitas amar a la pareja las almas básicas esto lo hablamos el otro día las almas que han vivido menos vidas si es cierto que solo aman a través de la pareja o incluso ni siquiera a través de los hijos y entonces necesitan hijos para sentirse bien necesitan hijos para aprender a amar y necesitan una familia para aprender a amar pero cuando la vida no nos lo da es porque nosotros ya tenemos la capacidad de amar sin condiciones de fluir con el amor entonces nuestra principal relación la conexión con Dios y desde ahí amar a todo aquel que entre en contacto con nosotros cuanto más nos abramos a amar sin condiciones que no tenga que tener el título de mi mujer o mi hijo para que yo pueda amarle sino que yo amo me abro a amar cuanto más amo más feliz me siento y más en paz estoy cuanto más me rindo cuanto más deseo a Dios cuanto más se disuelve mi ego cuanto más Dios entra en mí más en paz estoy a mí me costó mucho arrancar con lo de las conferencias me pasé un año prácticamente dando conferencias nadie me quería pagar o daba conferencias para tres personas es normal los comienzos siempre son arduos porque estamos atravesando miedos la necesidad es escuchar lo que te está diciendo la vida y hacerte responsable y tomar las decisiones pertinentes para para poder alinearte con el fluir de la vida ¿no? sí toca soltar y tienes que confiar que vas ya sé da mucho miedo yo pasé por ahí es terrorífico es terrorífico pánico a mí yo me acuerdo que me sangraban las encías me sangraban los dientes y lo miré en biodescodificación lo que era y te sangran las encías cuando tienes mucho miedo cuando estás cuando tienes incertidumbre o sea me acuerdo que me sangraba la boca del miedo que tenía o sea eso da mucho miedo dejarlo claro da mucho miedo ¿ya sabes a lo que te vas a dedicar? sí tengo varias cosas a las que quiero dedicarme pero es lo de siempre de eso no puedes vivir bueno me gusta pintar soy profe de yoga me dedico a las terapias energéticas también sí pues nada que ver con una oficina vamos nada cuando yo volví después de muchos años fuera me asusté de la cantidad de gente que estaba ofreciendo terapias en Instagram yo digo de coaches y te digo madre mía pero ¿sabes que me di cuenta? que hay mercado para todos porque va a haber un despertar masivo o sea hay mercado hay mercado para todos porque el 90% de la población todavía está dormida pero están empezando a sufrir entonces es verdad que hay una oferta terapéutica inmensa pero es que ahora mismo van a empezar a demandar esa oferta terapéutica todo quisqui y es súper chungo cruzar eso es súper difícil porque es un miedo muy terrible y hay que sentirlo y ya te digo que bueno por un lado que la vida te está poniendo a cruzar eso que yo creo que es uno de los miedos más profundos que tenemos porque cuando si pensamos en la supervivencia cuando éramos puramente animales o cuando vivíamos en las cavernas si te expulsaban de la manada si te expulsaban del grupo si no pertenecías automáticamente eso era la muerte tú sabes que al lobo viejo de la manada lo expulsan del grupo y lo dejan morir entonces es algo que para nosotros es tan instintivo primario que sentimos que afecta nuestra supervivencia cuando no estamos con la manada cuando nos expulsan de la manada nos sentimos amenazados a nivel de la muerte sentimos que me muero entonces es un miedo súper profundo pero tu corazón sabe que lo tienes que cruzar lo tienes que transitar lo tienes que vencer lo tienes que superar entonces yo lo que te aparte de la teoría que es lo que estamos hablando que te digo que respires el miedo que te quedes en casa sentirlo que te enfrentes a él porque no lo vas a solucionar con un perfil de tinder no que te enfrentes a él que lo respires pero sí creo que nos puede ayudar otra persona que esté en la misma situación entonces los que queráis mandarme un correo electrónico mandarme un mail y os pongo en contacto de dos en dos para que os ayudéis y os llaméis y os apoyéis cuando os entre esa angustia de querer llamarla a ella que te entiendo que me vino muy fuerte esta semana porque hice tres o cuatro sesiones estoy volviendo hace unas pocas sesiones y me vino todo el mundo con lo mismo y esto por supuesto es algo que también resuena conmigo porque yo también en la vida me he visto muchas situaciones de tener que contenerme de querer llamar cuando sé que en esa persona no hay nada y tener esa lucha y sentí que tenía que poner un espacio en la clase para hablar de este tema porque era una necesidad del grupo siento mucho Javi que estés cruzando eso pero creo que es necesario en la evolución de un ser humano es un aprendizaje muy profundo muy potente pero que es súper necesario para que puedas aprender a ser libre vale volvemos a lo mismo nosotros somos almas evolucionadas estamos ya iniciando un proceso de rendición entonces vivimos pruebas más duras que otras personas entonces tú tenías el miedo a no ser la elegida siempre tenías ese miedo esos celos esas inseguridades de no voy a ser la mujer elegida entonces efectivamente él te dice no yo elijo a mi hija prefiero a mi hija que a ti entonces creaste una situación en la que poder cruzar ese miedo efectivamente no has sido la elegida han elegido a otra mujer antes que a ti pero no pasa nada gracias a eso probablemente has sanado ese miedo y probablemente ahora seas mucho menos celosa o sea es una experiencia y luego otra cosa todos tenemos miedo de que nos critiquen todos queremos gustar y queremos que la gente hable bien de nosotros pero creamos escenarios donde nos critican y donde nos nos ponen verdes y donde nos vilipendian y eso también nos hace crecer porque nos vuelve más libres porque estamos menos pendientes de lo que opinen los demás como tenemos todavía mucho miedo a lo que opinen los demás porque queremos pertenecer queremos ser aceptados volvemos al miedo primario de pertenecer a la manada si me expulsan de la manada me muero entonces quiero me importa lo que piensen de mí y como todavía vivo condicionada por ese miedo la vida me presenta escenarios donde la gente me critica en este caso su ex mujer y recordamos recordamos una vez más que no hay nadie fuera que todo nos lo estamos haciendo nosotros a nosotros mismos y que todo es lo que necesitamos para evolucionar entonces él eligió a otra mujer porque tú necesitabas no ser la elegida para superar ciertas inseguridades y ella te puso a parir te criticó y te te juzgó porque tú tenías ese miedo a ser juzgada y a ser criticada y entonces digamos que has atravesado muchos condicionamientos y esta experiencia te hace más libre ahora yo lo que haría con eso es un proceso de perdón en la lección 3 o sea dentro de 2 meses vamos a ver es una lección entera del perdón y vamos a trabajar con el perdón pero básicamente tú ah bueno y tú identificas la adicción de querer llamarlo querer estar con él porque porque eso ahí sí te empiezas a denigrar a ti misma porque eso hay que decirle muy claro al universo universo no acepto esto para poder manifestar algo guay para poder manifestar algo decente para poder manifestar tenemos es muy importante que subamos nuestros estándares si aceptamos cada vez que tú aceptabas que él viniera a follar contigo ¿no? o tal cada vez que tú aceptabas eso le estabas diciendo al universo me conformo con medias tintas me conformo la famosa comida de perro ¿no? entonces es muy importante que subamos nuestros estándares entonces a ver si vamos unos a otros y vamos a hacer un grupo de apoyo para subir nuestros estándares para apoyarnos unos a otros y por el teléfono los que queráis precisamente eso ¿no? cuando tenga la tentación de ir a decirle que sí o cuando tenga la tentación de ir a llamarle apoyarme en alguien para no hacerlo porque eso es para poder manifestar la abundancia relacional tienes que cruzar ese miedo y tienes que decir no a eso es muy importante que salgas de ahí ¿vale? bye y y Gracias por ver el video.